La verdad que muy, muy contentos por el resultado obtenido. Nuestro partido y nuestra lista, compuesta esencialmente por vecinos o solamente por vecinos, no teníamos ningún funcionario, ningún asesor, puramente vecinos, bueno, haber logrado un segundo lugar y tres bancas es realmente muy gratificante. Nosotros, como les digo, un partido chico, haber logrado estas tres bancas y este segundo puesto, la verdad que nos llena de alegría, ¿no? La verdad fue un trabajo a puro pulmón, puro corazón, pura militancia, no paga, que eso también tiene mucho que ver, así que absolutamente satisfechos con el resultado obtenido. Nosotros propusimos desde el principio, o dijimos desde el principio, que no era necesaria esta reforma de la Carta Orgánica, porque es una Carta Orgánica de avanzada, lamentablemente el Ejecutivo Municipal hoy no cumple los artículos más transparentes y participativos que tiene. Por ejemplo, no informa semanalmente los gastos que realiza el municipio y el dinero que entra al municipio como debiera haberlo hecho según la Carta Orgánica vigente. Por ejemplo, otra de las cuestiones, el boletín oficial, si ustedes miran el boletín oficial de marzo, municipal hablo, ¿no?, del 2022, vemos publicaciones de gastos hechos hace tres años, cuando en realidad debe hacerse semanalmente. Nosotros proponemos no aumentar el gasto político, fundamentalmente achicarlo, no estamos de acuerdo con el proyecto oficial de que se aumenten los concejales, porque se aumenta un concejal y detrás del concejal hay un aparato enorme de asesores, de otros gastos que son innecesarios en un momento difícil, como es el que vive no solo el país, la provincia, sino también nuestra ciudad. Así que proponemos transparencia por sobre todas las cosas, participación de los vecinos. Hoy no se cumple el artículo de la Carta Orgánica del presupuesto participativo y está sujeto a reforma, no se cumple y está sujeto a reforma. No queremos que se saque, queremos que se empiece a cumplir. Entonces, una vez llamado a elecciones, aun cuando fue innecesario este llamado, obviamente decidimos participar y vamos a defender, ese es nuestro principal objetivo, con uñas y dientes y fuertemente todos estos artículos de transparencia, de no al gasto político, no al aumento del gasto político, no a que los funcionarios se atornillen a los sillones por años y años y años y por eso no vamos a votar de ninguna manera la reelección, ni de concejales, ni de intendente, como están esos artículos en la Carta Orgánica hoy, están perfectos, son dos periodos y después un descanso y después si el concejal o el intendente quiere volver a presentarse, puede hacerlo tranquilamente después de haber oxigenado el poder por cuatro años.